Bien dicen que en el negocio siempre son los socios de traición Cuando sale muy buen que toca el alto preso Pero soy toro encartado y se van a entregar lo que sale ahora Se creen las torres que me helan, se murió mi abuela Pero al importante que no te llene de plomo Si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento deberás que pienso mirarte un gran regalo ¿Qué color quieres? Tu caca te gusta plateado de color dorado No se te olvide en el viaje llevar el mensaje a tus ex mis soleros Que no les quede la duda que yo con las viudas como me divierto Ya con esta me he vestido, me he olvido, es como una bolsa México, Estados Unidos, Panamá y Perón, Venezuela y Colombia Está en directo su vida No va en Puerto Rico, no se mueve la bolsa